Esta al parecer es la casa donde pernoctaban los españoles cuando venían por el Camino Real. Hola, aquí estoy al inicio del Camino Real en Olmué. La idea de este vídeo era hacerlo en moto, o sea, lo vamos a hacer en moto, pero quise venir a investigar cómo era esta zona. Este es el Camino Real que más o menos en el año 1550 recorría Pedro de Valdivia para llegar desde Santiago a Quillota y viceversa. Aquí, como pueden ver, está el cartel donde les dice que se encuentra el monumento histórico Capilla de la Dormida. Capilla es fundada por Pedro de Valdivia en febrero de 1541, siendo parada obligatoria y lugar de pernoctación de la ruta principal que unía Santiago con Valparaíso. Dice que su construcción data del año 1645 y es una arquitectura rural de la época colonial. Esto se encuentra en la subida a la Cuesta de la Dormida por el lado de Olmué para los que lo quieran visitar. Vamos ahora a ver un poquito este camino. ¡Gracias! 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 A mi espalda está la iglesia Nuestra Señora del Rosario de la Dormida. Estoy un poco cansado porque la subida no es tan pesada, pero subí rápido. Esta iglesia, como decía abajo, data aproximadamente de 1541. Hay estudios que dicen que es de 1770 y tantos, pero como ustedes saben lo que dicen los vecinos, esta iglesia se habría creado a distancia de Pedro de Valdivia en 1541. Bueno, ahí está la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Dormida en Olmué. Ahora vamos a entrar al cementerio de la dormida. Miren esta tumba, esta es muy antigua. Es del señor Pedro Carmona del Gabillo, que falleció el 13 de julio de 1985. Su esposa e hijos. Parece que hay más personas fallecidas en esta tumba. Por ejemplo, Humberto Olivares falleció el 15 de mayo de 2012. Allá hay otra tumba antigua. Vamos a verle. Leonor Delgadillo, debe ser pariente del otro caballero. Falleció el 12 de marzo de 1930. Aquí tenemos otra persona que yace en su resto hace mucho tiempo acá. Antonio Hidalgo falleció el 17 de mayo de 1913 y doña Susana Hidalgo falleció el 8 de diciembre de 1910. Manuel Rodríguez también paraba acá. Sí, decíamos que ellos paraban acá para descansar. Al final los patriotas también. Sí, pues esta huella de la mazana la usaban todos los antiguos. Igual hay tumbas modernas. Sí. Es que han... Son antiguos porque han enterrado a los familiares encima ahora. Sí. Pero se sigue usando el cementerio. Sí. ¡Ven rápido! Sí. Aquí estoy en la parte moderna del cementerio de la dormida. Son... Como a la una de la tarde y hace un calor terrible. Fue que esta casa haya sido la posada de los tiempos de la colonia. Cuando los españoles o las personas posteriores a la época de Pedro Valdivia viajaban por el Camino Real hacia la zona de Bulmue Esta casa lamentablemente adentro no hay nadie Aquí tenemos otra casa antiquísima de adobe Esta casa también podría ser la posada porque miren, estuve viendo que ponían una base de piedra y sobre la base de piedra construían, miren las puertas, ¡qué antiguas! Ya, aquí voy caminando por lo que era el Camino Real que no queda mucho, pero me dijeron que había una huella Este que les voy a mostrar acá se llama El Estero La Dormida El Camino Real borreado este estero Como pueden ver el estero está seco, seco, seco Y esto para allá es el Camino Real Creo que pasadito de este puente se acaba y para allá es simplemente una huella Si ustedes consideran que este camino por el que transitaban los españoles es bien estrecha Ahí se acaba el pavimento y ya empieza la huella de tirada Me decía un caballero que estaba en el cementerio que este camino lo usan para hacer mountain bike Al parecer ya está cerrado el camino y no se puede avanzar más Veo que hay una red, si es así hasta aquí llego a la aventura de conocer el camino real Aquí vamos por un camino alternativo que bordea el estero La Dormida Un camino que está seco Ahora puede ser que esto haya sido antiguamente el estero La Dormida por el tipo de suelo que hay Que es como arena, el punto es que actualmente está muy muy seco Pensaba que la aventura había terminado donde les había dicho Pero vamos a seguir un poquito a ver hasta donde alcanzamos a llegar Este es el sector de lo que le llamaban camino real Les voy a contar un poco la historia Se supone que estos caminos conectaban Santiago con distintos puntos de Chile Y de hecho para pasar por estos caminos Los españoles cobraban un impuesto, una tasa A las personas que querían recorrerlos Miren este es el camino que hay acá Hay harta roca Hay gente en bici Hola, buenas ¿Cómo se puede entrar para allá? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Por ahí? Ah, por ahí ¿No hay perros bravos? No, no hay nada ¿Sabías que esto es el camino real de los españoles? Sí, yo estoy de acá Vale, te dejo ¿Hasta Camarico? Vale Vale, vale Vale, vale Gracias, chau chau Sorry No vamos Miren estas rocas con estas líneas No creo que sea natural Miren dónde estamos Huele súper rico acá Acá hay olores bien bien ricos Miren, no me parece para nada que sea algo natural Seguramente esto nos da señas de que era camino o de indígenas o de españoles Aquí sigue el muro de Pirca Mientras haya un muro de Pirca Nosotros podemos llegar a la conclusión de estos caminos reales Aquí está el muro de Pirca agarrado con el árbol Para que vean lo antiguo que es Quiero ver algo antes de irme Había visto un reportaje No sé si estaré bien, si hay alguien que sabe más que yo Que en este espacio antiguamente hacían trillas No lo sé Miren cómo es por acá Aquí se nota que es antiguo Aquí está el cerro Y esta es la entrada de la iglesia Miren, es hora Es súper antiguo No se puede ni siquiera un poquito para adentro Bueno, aquí estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La Dornida Espero les haya gustado este video Que lo iba a terminar hace un rato atrás Pero no lo terminé nada porque seguimos caminando y descubriendo cosas bien interesantes del camino real Quizás sería bueno hacer una serie del camino real En la quinta región por ejemplo O en otras regiones del país Si quieren, sugiéranlo en los comentarios Si les interesa, si no les interesa Ya amigos, denle like Suscríbanse que es súper importante Ojalá podamos llegar a los mil suscriptores pronto Llevamos muchos años queriendo llegar a los mil suscriptores Eso Que estén bien Chau chau Esta casa, según la señora que estaba adentro Tienen registros de que tiene alrededor de 100 años Es muy posible que tenga más de 100 años incluso Ya Y como les estaba mostrando Está lleno lleno de pirca Y esto evidentemente marca Lo que era el camino real Que tanto les ha hablado en este video